Hola gente, perdón que ahí me tapé, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que anden bien acá estamos para otro y tomás para todos ustedes, en este caso con el flash y con la cámara de la vuelta no sé si me estoy grabando bien o mal, pero seguro me estoy grabando bien y saliendo lindo porque soy un chico lindo, no, salí a correr y bueno, me agarré la noche y me acordé que no los tenía que dejar sin el video del comienzo de semana, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan arrancado con fuerza esta semana, como dice nuestra amiga Nadia La Cachorra yo ando re agitado de correr, ando con unos compañeros, por ahí van a aparecer, unos perros que me están siguiendo y bueno, acá estamos con ellos, yo les quería contar en este video como se vivió el recital del indio desde el penal desde el penal de Gualeguaychú, les hablo del recital del indio Solari yo fui al recital, no estaba en el penal uno iba caminando, íbamos caminando de la costanera, íbamos caminando hacia el hipódromo donde fue el recital y pasás por el corsódromo y pasás antes por el penal, creo después por el corsódromo y después llegás al al hipódromo era toda una masa de gente Gualeguaychú estaba revolucionado ustedes piensen que yo llegué, lo primero que llegué, cuando llegué un día antes llegamos al recital, no, en el día, perdón, al mediodía llegamos al recital lo primero que escuché que el avance se había comido un pony, que se habían robado unos patos de ahí de un parque, pero no sé si era cierto o no, pero bueno estaba revolucionado todo, Gualeguaychú, lleno de gente que te vendía agua mineral te vendían cerveza de barril, te vendían de todo lo que busques, encontrabas ahí, todo, como digo, todo es todo bueno, la cuestión es que a medida que vos vas llegando al recital te empezás a encontrar con distintas barreras, por así decirlo filtros, donde vas los de una entrada van por un lado, otro por otro y en todo recital, incluso creo que los estadios de fútbol también, todo evento te sacan las botellas de fernet, de gaseosas de lo que sea, todo objeto contundente no entra y aparte hay un negocio armado que es el que te venden la bebida adentro en este caso, llegando al recital te sacaban las botellas de fernet, de cerveza, lo que sea, de vidrio y te sacaban sí o sí, de gaseosas creo que tampoco entraban yo pasé sin nada, pasé sin nada no les voy a mentir, pasé con un acidito un acidito en un bolsillo, un ácido pero no, pasé sin bebida la bebida la compré adentro del recital fui con un grupito de amigos, la pasamos re bien a mí al final del recital se me apagó la tele se me apagó la tele, medio que estaba deshidratado tomé un poco de agua saliendo del recital y bueno, ahí volví en mí de nuevo pero bueno, tuve unos amigos que me tuvieron que tenerla a ver un rato porque estaba, pero se me apagó la tele, gente terminó el recital, se arrancó el show de fuego artificiales se apagaron todas las luces y no entendía nada se me apagó la tele, se me anuló la vista, no sé qué pasó venía, ya venía pasado, venía pasado el consumo en el viaje de cocaína más el ácido que me clavé dentro del recital ya estaba de los pelos y un poco de alcohol, chau perdido Fernando Bunge adentro pero bueno, la pasé bien, me acuerdo del recital todo me acuerdo cuando salí, me acuerdo que se me apagó la tele sería como que se me anuló la vista, me bajó la presión, qué sé yo tomé un poco de gas dos latas de cerveza las exprimí así, me las tomé y después una botella de agua y volví en mí y estaba como nuevo y seguía teniendo en mi bolsillo falopas, todo pero no quería consumir por lo menos hasta llegar a la provincia de Santa Fe volviendo al tema del video que era lo que yo les quería hablar cuando estábamos llegando al penal de Gualeguaychú empezás a ver banderas arriba del techo del penal había unas banderas que estaban del Patricio Reis o Redente de Ricota, la cara de lindo, todo así y la vagancia empezaba a pasar la botella de Ferne Puro a una botella descartable y se la tiraban adentro del penal a los vagos, hacía un tipo una boleadora largaban, tiraban y llegaba adentro del penal a algunos patios, a los techos la vagancia después de alguna manera la pescaban con una paloma, con algo, la pescaban o los mismos heladores se la pasaban o había uno que andaba dando vueltas y se las agarraba se pasó fernés, se pasó gaseosas se pasaba de todo, todo para que para los vagos se le pasaba porro, gilada todo le pasaba la vagancia en eso no se les negó nada a los presos que estaban ahí que gritaban cosas pero hubo un momento donde fue al revés el asunto llegó un cascote con un papel, digamos un papel envolviendo un cascote del pabellón de la cárcel hacia afuera que era raro bueno, lo agarro un muchacho lo lee y dice ah, yo no me voy a prender en esta y lo tiran yo lo levanto y leo así y era un número de teléfono y decía avísenle a mi mamá que estoy acá y firmaba Luis yo me lo guardo característica rara para mí era una característica rara al final era una característica de Guadalmallén Mendoza y Luis era un preso que había perdido hace poquito en Entre Ríos y estaba en el penal de Guadalmallá no tenía conocidos la estaba pasando mal aparentemente eso yo me entero después y mando un mensaje en ese tiempo no existía el whatsapp o no me acuerdo no, no era un mensaje de texto le no, ya estaba el whatsapp creo sí, ya estaba pero en vez yo me comuniqué con mensajes de texto con la madre de Luis le puse su hijo señora su hijo estaba detenido en la unidad número 2 de Gualeguaychú ese fue el único mensaje que yo mandé muchas gracias y nada más recibí con el tiempo se comunica conmigo un número y era Luis Luis ya estaba fuera de ya estaba en libertad y se contactó conmigo me preguntó mi nombre me agregó a Facebook y hasta el día de hoy mantenemos una amistad su familia no estaba al tanto de lo que él estaba haciendo de su vida que había perdido la había perdido estaba metiendo caño el vago había perdido y bueno buscó esa manera la manera esa de que había mucha gente que pasaba la vagancia en el penal por X o por B no sé qué habrá pasado no le daba bola menos mal que era un vago que cayó por una carátula medianamente buena digamos ningún delito se justifica pero en este caso Luis cayó por un delito bueno pero tuvo problemas en el pabellón estaba apartado y encontró esa salida para poder comunicarse con su familia y poder decirles que estaba en Gualeguaychú que había perdido en la provincia de Entre Ríos digamos yo lo único que le mandé fue eso su hijo Luis se encuentra en la unidad carcelaria número 2 de Gualeguaychú nada más y que el mensaje me llegó a través de un papel que yo no lo conocía Luis la señora muy amablemente solamente me responde bueno muchas gracias de todo corazón y nada más no tuve más contacto con el tiempo Luis se vuelve a comunicar conmigo como les digo un número raro era la característica de Mendoza de Guaymallén precisamente y me agradeció y terminamos hablándonos por como era por Facebook incluso hoy por hoy me sigue en Youtube y él me hizo traer a memoria ese video para que lo cuente digamos me hizo acordar y decir loco contar como nos conocimos así que bueno seguramente va a comentar va a poner algo acá en el video y bueno así fue como conocí a Luis y como se vivió desde afuera y desde adentro el recital del Indio Solari o como lo viví yo el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado gente les mando un abrazo espero que anden bien y que arranquen con fuerza la semana como dice en esta amiga Nadia La Cachorra chau chau